Nací en el lago a Camino, después vine a Chihuahua En el ambiente, buscando billete para progresar Se han empezado a rendir, no saben quiénes trafiqué Pero ya falta un perro, mirando al hueso, me quiera perder Teniendo un secuestro estrés, con mis hijas de arregl A mi familia respeto, pero pendejo a quererme moler Es el gran mío estar también, para ponerme los que bien Veo que no tengan respeto, sabrá que completo, si van a poder No tardé pa' dar con ellos, que esa deuda fue a tomar Dije, una vez al cuello, preparo este perro, voy a cerrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya voy a tener la respuesta, me encuentro en la mesa, mi gran tomar Mi gran difícil acceder, pero lo medio jamás Me cuesta un R15, nuestros proyectiles, pero no se cae Venga, ya viene y se va, también se escucha por ahí Venga, ya viene y se descansa, nadie me la parca, se puede escapar Vamos a invitar a los novios al centro de la pista, los novios al centro de la pista ¿Dónde están los novios? Gracias